¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que viene bien este tipo de dieta? Es porque tienden a comer demasiadas calorías en cuanto a lo que es comer panes, pastas, todo tipo de harina Y eso hace que no se puedan controlar bien, coman demasiadas calorías, engorden o que se les haga imposible bajar de peso cuando tienen que bajar de peso Entonces es una dieta en la que sacan esas comidas, les viene recontra bien para bajar de peso Pero pasa como en el video que expliqué anteriormente, que estás empezando a sacrificar muchos recursos de tu cuerpo por simplemente querer estar bajando un poco más de peso Cuando en realidad no tenés esa necesidad porque si estuvieses calculando las calorías de ese pan, esas harinas, lo que sea que querés comer Podrías estar bajando de peso lo más bien sin tener que hacer todos esos sacrificios por tu salud Así que por favor para la próxima es mucho mejor tratar de calcular estas comidas No sacar tantas frutas y vegetales de tu dieta No hay necesidad de subir tanto las grasas y las proteínas para bajar de peso Es simplemente calcularte las calorías que gastas día a día Que eso lo haces calculando tu metabolismo por nivel de actividad física en una calculadora de metabolismo Como por ejemplo la puedes encontrar en Google lo más fácil Y a partir de ahí saber que básicamente tenés que comer un poco menos de calorías que ese número que te da para bajar de fucking peso Así que eso uno más uno es dos, no es que es milagrosa ni nada Es simplemente que mucha gente por empezar a comer así baja más de peso porque deja de comer otras comidas que antes quizás no controlaba tanto Y también admitamos que las grasas y las proteínas te llenan demasiado Y eso también te puede estar ayudando a no comer tanto de más Pero aguanta, no es ningún milagro, es simplemente tema de calorías Y aprender a calcularlas un poquito mejor y saber controlarlas en tu fucking día a día Así que eso, fíjense, gracias a lo que pasa Y para vos que me estás viendo en YouTube, en Facebook o en IGTV Tratar de siempre estar viendo las cosas de una manera un poco más objetiva en sí Porque si no te vas a estar complicando muchísimo la vida Tratando de seguir y tener resultados con dietas que van saliendo todo el tiempo Que cuando te las presentan encima siempre te van a presentar una dieta bien En la mejor luz posible te van a decir Mirá estos resultados que tuvo tal persona Y después te das cuenta que en realidad siempre lo que son las reglas Los principios de cómo uno baja de peso y hace las cosas bien Y cómo se cuida el cuerpo a la larga Terminan siendo casi siempre los mismos Así que empezá a tratar de encontrarle la vuelta en serio A lo que es la alimentación, el entrenamiento Con cosas que sí dan resultados y no son solo una fucking moda Que obviamente, de verdad, es más divertido estar siguiendo una moda Porque todos lo hacen y son cosas nuevas, experiencias nuevas y lo que sea Pero no te dejes engañar, sobre todo si estás del lado de Me está costando un huevo tener resultados Y no del lado de Estoy chill Tengo resultados y quiero mejorar más Y no como que la estás pasando mal Y estás buscando ese cali sagrado, viste Que te haga tener resultados Tienes que ir más por no Es principal porque si no te vas a volver loco o loca Siguiendo dietas que no te están dando resultados Y te vas a querer matar porque en el tiempo Eso se acumula, se acumula la frustración De no poder estar logrando lo que querés Y es una paja Así que tenerlo en cuenta, si no te suscribiste al canal Ya podés hacerlo Dale like si no lo le diste O compartirlo con un amigo o amigo Que creas que le pueden ir bien Esto que vos la ves que todo el tiempo está haciendo dietas De lo que sea y no está teniendo resultados Bueno, a este video le pueden ir bien Así que eso, fíjense que en el canal hay mucho pero mucho más videos E información que les puede servir un montón Y a seguir haciendo un tiempo Pase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!